Como Miguel Bautista Blanco, de 50 años, fue identificado el hombre que se ahorcó al interior de su residencia ubicada en la calle 15, con Carrera 15 del barrio Romero Díaz de Aguachica, Cesar. La víctima era conocido como El Mocho. Sus familiares quedaron consternados al enterarse de su trágica muerte y aún no comprenden cuál sería la causa que lo llevó a atentar contra su vida. Efectivos de la Sijín de la policía acordonaron el lugar y realizaron la inspección técnica del cadáver. Posteriormente lo condujeron a la morgue de dicha localidad.